Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en práctica test. Buenos días a todos los presentes, buenos días María Teresa, buenos días a todas las personas que ya se están conectando al video test del día de hoy. Rodrigo Norambuena, buenos días. Camila, buenos días. Buenos días aquí a las personas que se van conectando. Lowe's, buenos días. Mío, buenos días. Camila, ok. Buenos días a todos. Buenos días, me sale CLDDD, me aparecen puros números, me aparece su nombre. Edgardo, buenos días. Buenos días. Comencemos entonces, vamos con el video test que corresponde al día de hoy. Hoy estamos ya día lunes 28. Ya Francisco, buenos días Francisco, bienvenido. Día lunes 28 de octubre, ya estamos terminando el mes. Muy bien, nos vamos a donde vamos a hacer nuestro examen diario del día de hoy. Vamos a ver. Dice así. Videotest de día lunes. Una semana más cortita parece, ¿verdad? Esta semana nos encontramos con dos días feriados. Les cuento que los días feriados nosotros no hacemos clases en vivo. Por lo tanto, vamos a tener los videotests y también las clases hasta el día miércoles esta semana. Muy bien, comencemos entonces. La primera pregunta dice así. El modo como percibimos una situación depende, entre otros factores, de nuestras experiencias anteriores, intereses, expectativas y necesidades. En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Un conductor que sienta premio por falta de tiempo puede subestimar los riesgos de la alta velocidad. B. Varios conductores que ven lo mismo perciben las situaciones de tránsito también del mismo modo. C. También los conductores experimentados a veces pasan inadvertidas informaciones importantes. Y letra D. Los conductores ven principalmente aquello que les interesa en un momento y lo que esperan ver. Vamos a la pregunta de nuevo. ¿Cómo percibimos una situación? En este caso, ¿cómo percibimos una situación depende, entre otros factores, de nuestras experiencias anteriores, intereses, expectativas y necesidades? En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según ustedes? Claramente que la respuesta que es falsa es la letra B. Varios conductores ven lo mismo y perciben las situaciones de la misma manera y eso es falso, ¿verdad? Siguiente pregunta. Por regla general, ¿cómo debes estacionar tu vehículo? A. Con dos ruedas sobre la acera, B. Sobre la acera, C. Al lado derecho en sentido del tránsito y sobre la calzada. Claramente que aquí la respuesta correcta es la letra C, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué hacer en caso de accidente de tránsito? A. Detener su marcha y prestar ayuda si fuese posible y dar aviso a las autoridades sobre el hecho. B. Continuar la marcha. C. Conducir a un centro de salud más próximo y dar aviso. D. Conducir a la comisaría más cercana y dar aviso a carabineros. Claramente que la respuesta correcta en esta pregunta es la letra A. Siguiente pregunta. Dice así. Un vehículo con buen mantenimiento provoca A. Consume más combustible. B. Consume menos combustible. C. Emite más contaminantes. Claramente un vehículo que tiene un mantenimiento al día consume menos combustible, ¿verdad? Y eso es correcto. Multirespuesta. Las líneas transversales se emplean fundamentalmente en A. Los cruces peligrosos. B. Frente a las señales se da el paso o pare. C. En los cruces con mucho tránsito. D. En los cruces semaforizados. C. Líneas transversales. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. Perfecto. Claramente que las líneas transversales en este caso claramente que se pueden utilizar en todas las situaciones que se nos plantean en ese momento. Número 6. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? A. Esto es falso de verdadero. Claramente que es falso, ¿verdad? El cinturón de seguridad debe quedar puesto correctamente. Debe quedar puesto correctamente, claramente sin ponerse toda esta ropa que dice la pregunta, ¿verdad? A. Usted está a punto de volver a casa conduciendo, pero no puede encontrar los anteojos que necesita para conducir. ¿Qué debería hacer usted? A. Conducir a casa lentamente por las calles tranquilas. B. Manejar hasta su casa de noche para que las luces lo ayuden. C. Pedir prestados anteojos a un amigo para volver a casa, volver conduciendo a casa. D. Encontrar una forma de llegar a casa sin manejar. Claramente que la alternativa correcta es la letra D, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué acción está sancionada como infracción gravísima en relación con el sistema de retención infantil? A. No instalar correctamente el sistema de retención infantil. B. No hacer uso del sistema de retención infantil para niños de hasta 8 años, inclusive. C. Utilizar los sistemas de retención infantil en los asientos traseros. C. Utilizar los sistemas de retención infantil en los asientos infantiles. C. Utilizar los sistemas de retención infantil en los asientos infantiles. Letra B. La mayoría de ustedes me marcan que es la letra B. Vamos a ver y eso es correcto. Muy bien. Número 9. Si un conductor no usa cinturón de seguridad, A, es una decisión personal, B, no influye en gran medida, C, nos afecta a todos directa o indirectamente, D, es un problema de fiscalización. Claramente que nos afecta a todos, directa o indirectamente, ¿muy bien? Siguiente pregunta. Muy bien, la mayoría me marca la letra B que dice que lo más probable es que muera y claramente que eso es correcto. Les recuerdo que un vehículo que atropella a una persona y el vehículo va a 60 kilómetros por hora, en ese caso la persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a un siniestro. Ahora, si la velocidad es mayor, claramente que las posibilidades de sobrevivir son bastante más bajas. ¿Cuándo debe usar usted los espejos retrovisores del vehículo? Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. Doce, ¿cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? A, con las ruedas delanteras hacia la calzada. B, con las ruedas traseras hacia la calzada. C, con las ruedas delanteras hacia la cuneta. D, en marcha de retroceso. Esta pregunta nos salió del viernes. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Letra A. Con las ruedas delanteras hacia la calzada. Y eso es correcto. Seguimos. Un minuto, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por la espera. Dice así. Si carabineros me fiscalizan y mi sistema de retención infantil no tiene la certificación, ¿me va a multar? A, sí, sí, no. Claramente quien no, no lo puede multar. Carabineros tiene que multar en este caso a la empresa que fabrica este sistema de retención infantil. Muy bien. Si una persona en estado de ebriedad causa la muerte de otra persona, este hecho estará sancionado. A. Solo con la suspensión de licencia que puede llegar hasta los 5 años. B. Quedará inhabilitado de manejar un vehículo de por vida. C. Con una multa y suspensión de licencia por un periodo entre 2 a 5 años. C. Con una multa y suspensión de licencia por un periodo entre 2 a 5 años. 15. De las siguientes capacidades de un individuo, ¿cuál o cuáles de ellas no se ve afectada por el consumo de alcohol? A. Los tiempos de reacción. B. El juicio acerca de la velocidad. C. Ninguna de las mencionadas. D. La coordinación. B. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C. C. No se ve afectada. Y en este caso, fíjese. C. ¿Cuál o cuáles no se ve afectada por el consumo de alcohol? C. Ninguna de las mencionadas. Y eso es correcto. La verdad es que todas estas que se mencionan aquí sí se ven afectadas por el consumo de alcohol. 16. ¿Qué ocurre si eres sorprendido conduciendo un vehículo mientras manipulas un dispositivo de telefonía móvil? A. La suspensión de licencia de 5 a 45 días. B. Suspensión de la licencia por 2 años. C. Multa sin suspensión de licencia. C. Multa sin suspensión de la licencia por 2 años. Muy bien. La mayoría me marca la letra A. Suspensión de licencia entre 5 a 45 días. Perfecto. Y eso es correcto. Recuerden que manipular un dispositivo móvil, según la ley, no chat, ¿verdad? Es una falta gravísima. ¿Ok? 17. Al conducir sobre la calzada con hielo, usted siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede eso? A. Porque los neumáticos están demasiado duros. B. Porque los neumáticos tienen más adherencia a la calzada. C. Porque los neumáticos están demasiado blandos. D. Porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. B. Porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. Claramente, al tener menos adherencia y al deslizarse, en este caso, el neumático, claramente que esto afecta, en este caso, la dirección del vehículo. Y puede que usted sienta la dirección bastante más liviana. ¿Cómo debe usar, cómo debe señalizar un ciclista un viraje a la izquierda? A. Brazo derecho en ángulo recto hacia arriba. B. Brazo izquierdo extendido horizontalmente. C. Brazo derecho extendido horizontalmente. Claramente, si el viraje es a la izquierda, ¿verdad? Si el viraje es a la izquierda, claramente tenemos que ocupar, en este caso, el brazo izquierdo. Muy bien. Multirrespuesta. Cuando conduzca por una autopista, trate de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar. ¿Cuál de estas maniobras debiera realizar? Multirrespuesta. A. Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar. B. Cámbiese de pista. C. Aumente nuestra velocidad cuando sea más conveniente. Aumentar nuestra velocidad cuando sea más conveniente. A. Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar. A. Aligerar la presión sobre el acelerador y dejar pasar a quien desee entrar. Muy bien. En este caso, la mayoría de ustedes me está marcando. 20. Cuando las ruedas del vehículo se calientan, indica que A. Puede ser el roce de la balata o pastillas de freno por estar muy ajustadas. B. Es por la falta de líquido de frenos. C. Es debido a que el pedal de freno llega a fondo. El roce de la balata o pastillas de freno por estar muy ajustadas y eso es correcto. Siguiente. Con una alcoholemia de 0,3 y 0,5, el riesgo de sufrir un accidente es el tanto que si no hubiera bebido. Puede ser A. El doble. B. El cuádruple. C. El triple. Siguiente. El doble. Claramente que es el doble. Muy bien. 22. ¿Qué sucede cuando descubres que un vehículo que va adelante ha comenzado a frenar? A. Empiezas a frenar inmediatamente sin ningún retraso. B. Debes frenar inmediatamente sin importar la distancia. C. Te toma aproximadamente un segundo antes que empieces a frenar. Claramente entre reaccionar, claramente que te toma aproximadamente un segundo antes que empieces a frenar. 23. ¿Qué es lo primero que debes hacer si tu vehículo sufre un desperfecto dentro de un túnel? A. Apagar el motor inmediatamente. B. Enciende las luces de emergencia. C. Salir del vehículo rápidamente. Claramente, letra B. Encender las luces de emergencia y eso es correcto. ¿Por dónde debe circular con su vehículo por norma general? A. Por la izquierda de la calzada. B. Por la derecha de la calzada. C. Por el centro de la calzada. C. Fácil, muy fácil esta pregunta. Claramente que por norma general tenemos que circular por la derecha de la calzada, ¿verdad? 25. Multirrespuesta. ¿Cuáles son las causas del deterioro de los neumáticos más comunes? A. Corte profundo en el lateral producido por objeto cortante. B. La presión alta. C. La presión baja. B. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me marcan todas. ¿Qué tiene que ver? Corte profundo, puede ser presión alta, presión baja y eso es corre. Muy bien. 26. ¿Qué debiera hacer usted como conductor que va circulando por la calle que muestra la imagen? A. Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de 5,5 metros para la maniobra. B. Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de 1,5 metros para la maniobra. C. Adelantar al ciclista antes de que haya pasado el auto estacionado y disponga de 1,5 metros para la maniobra. C. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B. ¿Qué dice? Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de 1,5 metros. Y eso es correcto. Muy bien. 27. ¿Qué efectos producen los psicofármacos para los trastornos mentales? Depresión, ansiedad, esquizofrenia, relajantes. A. Nerviosismo, depresión. B. Mareo, somnoliencia, fatiga, aumento en el tiempo de reacción. C. Alteración de las capacidades psicomotrices y la toma de decisiones. Aumento del tiempo de reacción. Claramente, como ustedes me marcan, es la letra C. Y eso es correcto. Siguiente. La sanción por participar en un siniestro en el que han resultado personas lesionadas gravísimas, con estado de ebrierro y huir del lugar, puede ser por un plazo de hasta A. 90 días. B. Un año. C. Inhabilidad perpetua para conducir vehículos. Muy bien. Claramente, que la sanción puede llevar a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos. 29. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz roja en un semáforo? A. Reducir la velocidad, pero avanzar si no hay tráfico. B. Avanzar lentamente hasta el cruce y detenerse, detenerte, justo antes de cruzar. C. Detener el vehículo antes de la línea de detención y esperar a que se encienda la luz verde. Claramente, que es la letra C. Detenerse antes de la línea de detención y eso es correcto. 30. En relación con los cruces ferroviarios a nivel, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A. Extrañamente está permitido estacionar a 10 metros de un cruce ferroviario a nivel. B. Si va con la radio del vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando se aproxima el cruce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un adelantamiento en un cruce ferroviario, sino siente tren alguno en las proximidades. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. C. Nada impide que pueda efectuar un pulce ferroviario. Perfecto, claramente que en este caso la alternativa correcta es la letra B, ¿verdad? 31. ¿Cuáles de las siguientes circunstancias en el vehículo pueden favorecer la aparición de la fatiga al volante? A. Mala ventilación, altas temperaturas y un diseño poco ergonómico del asiento. B. Conducir con el aire acondicionado en funcionamiento con una suspensión nueva. C. Buena ventilación y asiento ergonómico. Asiento cómodo podríamos decir también, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca fatiga? Y claramente que es la letra A, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones se considera una infracción gravísima según la normativa de tránsito en Chile? A. Conducir con un vehículo con la placa patente en perfecto estado. B. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. C. Detenerse correctamente ante la señal PARI. ¿Cuál es una infracción gravísima? Claramente que es la letra B. Y eso es correcto. 33. ¿Cuál aseveración es verdadera cuando aumentas la velocidad de 40 a 80 kilómetros por hora? A. Se duplica la energía cinética. B. Se duplica la distancia de reacción. C. La energía del movimiento aumenta dos veces. C. En este caso lo que se duplica es la distancia de reacción. Y eso es correcto. 34. ¿Qué significa esta señal de ciclistas? A. Que se acerca a una zona en la que no se permitan bicicletas. B. Que se acerca a una zona donde es muy probable la presencia de ciclistas en la vía. C. Que los ciclistas deben circular en sentido contrario. D. Que los ciclistas deben circular por la pista derecha. C. Claramente. Muy bien. Letra B. B. Se nos indica que en esa zona se permite claramente la circulación de ciclistas. Así que tenemos que tener todos los cuidados frente a ello. Pista de circulación. Se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina al tránsito de vehículos. Esto es A. Verdadero. B. Falso. Muy bien. La mayoría me marca la letra A, que es verdadero. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Hemos llegado al final de este videotest del día de hoy. Hemos tenido 35 preguntas correctas. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron sus preguntas correctas el día de hoy. Y les recuerdo que en un ratito más a las 11 de la mañana continuamos, por supuesto, estudiando con conducción en circunstancias especiales. Un capítulo del libro para la conducción en Chile. En un ratito más nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Que tengan excelente día. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.